Aquí hay alguien que me debe dinero, eh Aquí está el tipo, aquí está A ver, ahorita como lo voy a terminar A ver, que se prepare, ¿no? Vamos a entrar lentamente Se llama El Pepe, me debe dinero ¿Qué onda, bro? ¿Me vas a pagar o qué? ¡Oh! ¡Estoyendo! ¡Eh, agárralo! ¡Eh, me debe dinero! ¡Oh! Yo me voy de aquí Yo, yo me voy de aquí Pero ahora me voy de aquí porque la policía va a llegar Y ahora sí, tengo que ir a conseguir Ese nuevo tanque De GTA V, muy poca gente sabe de qué estoy hablando Muy poca gente Lo ha visto, y el día de hoy No puedo entrar simplemente hacia la sesión militar Y entrar y como Si no estuviera pasando nada, no Necesito equipo táctico, necesito La ayuda de un auto Bastante avanzado Para poder entrar a la base militar sin que me pase Absolutamente nada, y esto lo comento Porque el auto que necesito, necesito Que sea lo más fuerte Posible para que soporte Cualquier tipo de impacto de los militares Porque obviamente se van a enojar muchísimo Por enseñarles su proyecto secreto Su nuevo tanque de GTA V Eso va a estar demasiado loco Ahorita obviamente me estoy dirigiendo Al lugar donde me informaron Así que nosotros obviamente lo conseguiremos Y allá adentro Está No voy a entrar ahorita Porque con este auto me iría Bastante, bastante, bastante mal Y en ese lugar al que voy Son varios vehículos Son varios vehículos militares Para ser exactos Es un cementerio De autos militares Entonces yo entraré Va a haber muchísima seguridad Creo yo Entonces entraré Tomaré el vehículo Me vendré a obtener El tanque De proyecto secreto Que tienen aquí Y obviamente lo llevaré A mi casa ¿Dónde lo voy a meter? No lo sé ¡Se escapó mi cerdo! ¡Agárrenlo! ¡Ah! ¿Qué onda? Ese es un jabalí Hay gente vigilando Vean eso allá arriba En los techos Con mucho cuidado Tengo que entrar por esa zona Me voy tranquilo Vamos a investigar un poco más por aquí Voy a dejar mi vehículo En esa parte Y ahora sí Vengo preparado Y el Tito Frankie También viene súper preparado ¿No? A ver sacamos esto Ahí está perfectísimo Mi facherito Con su camisa nueva ¿No? Por cierto Por cierto Aquí están unas fotos Justamente una aquí Otra acá Y otra está acá abajo De las tres personas Que me han mandado su fotografía Hasta este momento Les mando un abrazo Un saludote cracks Muchas gracias por comprar su camisa Recuerden que ustedes también pueden comprar la suya Justamente aquí O el link en la descripción Así que nada Adquíranla en este momento Y vamos a ver si estoy en el lugar correcto Ahí está ¿Eh? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Wow Voy a sacar esto Vamos a ir por aquí Y vamos a ver Oh wow Creo que esto voy a necesitar Mucha más inteligencia Así que Voy a sacarle al dron ahora mismo ¡Dron al aire! ¡Uh! ¡Vámonos! Wow Vean Nuevo droncito que tenemos Ah No juegues Aquí están ¿Eh? Aquí están los vehículos militares Veo gente en la zona Ese es un Dron tipo satelital Me encanta demasiado Vean esto ¡Uh! ¡Uh! Por esos vehículos ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Por aquí hay más gente ¿Verdad? ¡Pum! Tómalas tú también A ver, a ver, a ver Aquí tenemos otro ¡Oh! Se cayó ¡Vamos! En la cabeza ¡Wow! ¡No manches! Hemos reventado varios ¿Eh? Hemos re... ¡Oh! Estamos reventando todo el mundo Chicos Estamos reventando todo el mundo Ahí está Esto también para la señora En 3, 2, 1 ¡Tómala! ¡Revienta! ¡Oh! Ahí viene la policía ¿Me puedo subir a esto? ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Es un robot? ¡Oh! ¡What! ¡Hola! ¿Alguien me habló? Vean, aquí están los autos militares Ok, ahí está otra persona Perfectísimo En la parte de arriba había otra Dejen dentro a ver si ya he acabado con ello Déjenme ver ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Oh! La policía está llegando ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Qué 3 estrellas en este momento! Ok, tengo que agarrar el vehículo ¡Perfecto! ¡Oh! Podría ser este ¡Oh! ¡Oh! ¡Un tanque por aquí! Este es de los más nuevos que han integrado en GTA V Pero ese no me va a funcionar Ese no me va a funcionar Aquí tenemos un vehículo militar Un poco antiguo Bueno, ese tampoco me va a funcionar Yo creo que voy a tomar el de la entrada ¡Vean la cantidad de oficiales que han llegado a por mí! ¡Vamos, Frankin! ¡Vamos, Tito Frankin! Acabamos con todos Ahí está, perfectísimo Limpio Retirada, retirada ahora mismo Voy a agarrar este que está por acá Este que está por acá es mío ¡Perfecto! Me voy a llevar este vehículo Cabe recalcar que este es un vehículo blindado Que me va a funcionar perfectamente Para entrar por todos lados ¡Hasta la vista! Ahora sí vamos por ese súper ultra mega tanque Traigo a todo el mundo siguiéndome Vean el minimapa Ahora lo difícil va a ser llegar a la base militar Entrar sin que toda esta policía me haga algo Pero bueno, voy súper rápido Vean esto, helicópteros, patrullas Y un reten aquí adentro ¡Bum! ¡Eh, bro! ¡Jugamos carreras! ¡One, two, three! ¡Woo! ¡Eh, mi auto es muy lento! ¡Perfecto, Frank! ¡Gracias! ¿Vieron? Me salvó, me salvó Y hay algo muy bueno de este vehículo Es que las llantas jamás se poncharían Eso es increíble Me voy a incorporar al agua Porque ese vehículo obviamente es capaz de esto Y mucho más Pasamos por todas estas partes Para poder perder a la policía Ellos no pueden entrar por el agua Eso es un beneficio que tiene nuestro nuevo auto ¡Wow! ¡Épico, bro! Ahora solamente me siguen Los helicópteros desde el aire Eso no es un problema para mí ¡Vámonos! ¡Todo terreno, mi vehículo! Estoy oculto aquí abajo Para ver si puedo perder a la policía En este momento tengo cuatro estrellas Obviamente quisiera tener cero Pero bueno Vamos a esperar un poco Vamos a esperar un poco ¡Oh, rayos! ¡Me han visto! Olvídalo Nos vamos directito A la base militar Por ese nuevo tanque ¡Carónimo! ¡Viene todo el mundo detrás de mí! ¡Tómala! ¡Woo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Me acuerdan que este vehículo Es anti-tanques? Por eso es que lo conseguimos el día de hoy Así que me voy De reversa Acelero Busco los hangares Porque supuestamente ahí es donde va a estar el tanque ¡Quítese! Lo más probable es que esté en este hangar Ok, vamos a ir a ver los otros El A2 está cerrado Puede que ahí también esté el tanque ¡Uh! Difícil decisión Difícil decisión Tengo que abrirlos Tengo que encontrar la manera De abrir esos hangares En el A1 Tampoco está Creo que vamos a tener que abrir el hangar A2 O el especial que tiene una estrella Creo Y mi instinto me dice que va a ser el de la estrella No sé, no sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Yo creo que voy a agarrar un casa Y voy a intentar abrir la puerta Vamos a ver si se puede ¡Vamos, Franky! ¡Rápido! ¡Vamos! Creo que sí lo puedo abrir, ¿eh? Creo que sí lo puedo abrir ¡Terribamos! ¡Uh! Ahora sí vamos a intentar abrir la puerta Porque se puede, se puede ¡Vámonos! ¡Expulsión, expulsión! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Hola! ¡Despierto, Franky! ¿Qué es esto? Eh, la puerta no se abrió Pero, ¿qué es esto? ¿Es el nuevo tanque? A ver, déjame, subo Déjame, subo Déjame, subo ¡Corre, Franky! ¡Estoy en el tanque secreto! ¡No puede ser! ¿Qué es esto? Esos son los nuevos tanques de GTA V ¡No juegues! ¡No! ¡Oh, sí funcionan! ¡No! ¡No manches! ¡Oh! ¡No logré sacar! ¡No logré sacar! ¡No manches! Pero ahora tengo 5 estrellas Con ese super ultra mega tanque secreto Que estaban ocultando en GTA V ¡Vamos a cararlo! ¡3, 2, 1! ¡Viene, viene, viene! ¡3, 2, 1! ¡Pum! ¡Hola, chaval! ¡Hola! ¡No se metan conmigo! ¡Oh! ¡Lo hice pedazos! ¡No puede ser! Las señores por allá corriendo ¿No? ¡Lo aplasto! ¡Me lo como! ¡No manches! ¡No juegues! ¡Se llamaban! ¡No se llamaban! ¡Han desaparecido! ¡Y es que eso es un tanque gigantesco! ¡Quiero que vean esto! ¡Pum! ¡No manches! ¡Pum! ¡Eh! ¡Pum! ¡No juegues! ¡No! ¡No se metan con el tito! ¡Burraque! ¡Oigan! ¿Cabrá debajo del puente? ¡Vamos a averiguarlo! ¡Vamos a averiguarlo! Que obviamente me tengo que ir un poco más para acá ¿Dónde voy a guardar esto? ¿Dónde rayos lo voy a guardar? ¡Oh! ¡Sí cabe! ¡Hola Pedrín! ¡Hola! ¡Sí cabe! Ahora lo voy a subir a la carretera Vamos a ver si es posible Pasando el agua Pasando absolutamente todo Y no le pasa nada a mi tanque Es indestructible Es el mejor regalo que me he dado del mundo Lo tengo arriba Lo tengo arriba Mi nivel de búsquedas ha bajado Cuatro estrellas será Que los voy a perder Y estaba pensando en algo Obviamente esto No va a caber en mi casa Y mucho menos en mi cochera Entonces Lo que voy a hacer Voy a guardarlo En el aeropuerto En el hangar de Trevor De hecho Le voy a llamar justamente ahorita ¡No! ¡La policía me vio otra vez! Trevor Trevor ¡Vamos! 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 ¡Ojo me lo quiero prestar! Paso por aquí ¡Oh! ¡Tomen! ¡Quítense! El tanque más pro De todo GTA V ¡Vamos! 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 ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Lo tengo que llevar hasta allá! Este super ultra mega tanque Que era super secreto Hace unos minutos Pero ahora Todos conocerán La verdad De los militares En GTA V ¡No manches! Ya me lo llego Ya me lo llego Por fin estoy casi por perder a la policía Vamos a ver si lo puedo lograr Yo creo que se puede Yo creo que se puede Ahorita no me he visto ninguna patrulla Avanzo un poquito Ahí viene una patrulla Pero creo que la alcanzo a sacar ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Dos estrellas! ¡Por favor! ¡Ya! ¡Sí! ¡Oh! ¡No manches! ¡Oh! ¡Buah! Tenemos el nuevo tanque sote De GTA V ¡Pero qué locura es esta! Para enseñárselos desde fuera Y es ese nuevo proyecto Que tenían los militares De GTA V ¡Wow! Denle like Si les gustó Esta belleza Este nuevo tanque